¡Suscríbete al canal! La tengo que colocar por acá, ¿no? O bueno, a ver O igual y puede ser así Igual y no necesito Sí, no, está bien, está bien, está bien Adolfo, Adolfo, quítate por favor Se me hace que como quiera puede ser así Creo, porque si lo empiezo a quitar No, 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 está bien Creo que está bien Creo que no hay problema si empiezo a hacer esto Creo A ver Para mí que no hay problema Y está bastante alto, digo, dentro de lo que cabe No creo necesitar poner la maderita o sí Upsis No te caigas Muy bien, no te caigas Creo que no hay problema si empiezo a hacer esto Porque independientemente voy a tener que remover la arena Ya que ponga el vidrio Eso es lo que iba a hacer Hacer el vidrio de alrededor Ok, vamos a hacer primero el vidrio de alrededor Entonces O puede ser No sé, tiene que ser vidrio Adolfo, ¿verdad que tiene que ser vidrio? Sí, tiene que ser vidrio Ey, hay un pedazo de arena Ya lo vi ¿Por qué estoy tosiendo? No quiero estar enferma Quítame esta enfermedad Por favor Ya tengo una semana y media que enferma Ya no quiero estar enferma Ok, a ver, vamos a ver Me asustaste, Adolfo Me asustaste Vamos a poner este Vamos a poner No, no todo Se me hace que con eso es suficiente Y luego por acá Vamos a poner más Y le ponemos más co Muy bien Y luego Tengueta Y luego por acá Ponemos más arena Y le ponemos más co Ok, entonces se supone Que con el vidrio que tengamos Con ese vidrio Voy a poder ponerlo Alrededor de Pero voy a necesitar Un chorro de vidrio Espero esto sea Un buen proceso Me acabo de estirar Mi espalda Se va a tardar años Bueno, mientras está Eso cocinándose Vamos a recolectar más arena O podemos colocar La arenita que ya tengamos A ver Ok Corre, 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 corre Corre, corre, corre No Tenguet Ay, tenguet Todavía no estaba listo Adolfo ¿Qué fue? ¿Todo está bien, Adolfo? ¿Todo está bien? Muy bien, gracias, Adolfo Gracias por cuidar el perimetro, Adolfo Ajá Luego por acá Luego por acá Luego por acá Tenguet ¿Por qué puse otro Uno de más? No estoy poniendo atención No estoy poniendo atención Ahí está Ya se me acabó la arena Aquí está Ya decía yo Dije Agarré un chorro ¿Cómo iba a ser posible Que se me acabó la arena? Ajá Muy bien Adolfo, calla Ok Ahora el problema va a ser ¿Cómo voy a poner la tapita? Y con tapita me refiero A cómo voy a poner La parte de arriba Que sea solamente de vidrio ¿Cómo le podré hacer? Porque si estoy tapando todo con arena Y luego voy a subir Ah, no me imagino Que ya cuando tenga ya todo A ver Sí, sí, sí Ya cuando tenga ya todo Empiezo a poner El vidrio A ver, si pongo el vidrio así A ver, de hecho vamos por el vidrio Vamos por el vidrio Y empezar a checar eso Porque si pongo el vidrio A los lados Voy a poder tapar Hasta donde llegue Un poquito El agua Pero yo realmente Quiero que tenga Bastantita de agua En la parte de arriba Porque precisamente Como va a ser un reino Bajo el agua Tiene que tener agua arriba ¿Verdad? Porque es Atlantis Es la idea Entonces 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 A ver, vamos No, dang it Ok, vamos Yo ando Adolfo Ok, digamos 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 ¿Qué fue computadora? La computadora se volvió loca Ok, digamos Que Vamos a poner Uy ¿Dónde está? Sería este de aquí Entonces sería este bloque Plup, plup, plup No sé hasta dónde Plup, plup Ponle tú aquí hasta ahí Que tenga Digamos que tiene No, se me hace que tengo que ponerle Menos Se me hace que le tengo que poner Ah, chin Se me hace que le tengo que poner Dos cuadros Digo, menos estos dos cuadros Porque Si quiero que tenga Un nivel Digo Mínimo dos niveles De agua Entonces el techo Tendría que ser Ponle tú Que sea Aquí el techo En esta parte Y luego Seguir cavando hacia abajo Ok, muy bien O igual Y que sea hasta ahí Más o menos Hasta ahí Y seguir cavando hacia abajo Au, me está ahogando Y no me di cuenta ¿Qué escucho? Squid ¿Cómo hay tierra Abajo del agua? Nunca me he dado cuenta De eso ¿Cómo había? Se supone que no pude Digo, pasto ¿Cómo hay pasto Abajo del agua? Que yo sepa Eso no puede suceder Ok, muy bien Bueno, sigamos Entonces se supone Se supone Que tengo que seguir Con así Ajá Respira Mujer, respira Muy bien Ajá Ay, computadora ¿Por qué pitas? Me estás asustando Computadora ¿Por qué estás pitando? Yo no te dije Que hicieras algo Ajá Respira Y luego vuelves a bajar Tucu, Tucu Ok Tucu, Tucu Muy bien Así ¿Dónde está? Todavía me falta más Tucu, Tucu Tucu, Tucu Por ahí más o menos Y luego por acá Tengue No quería ponerlo ahí Ok Se supone Que se va a hacer Al lado Entonces esto después Va a estar lleno de arena Y lo voy a quitar Pero yo quiero Que el techo Este hasta aquí O sea Que este sea el techo Esta sección Este nivel sea el techo Te vas a ahogar Mariel Te vas a ahogar Te vas a ahogar Te vas a ahogar Respira, respira Ok, muy bien Entonces se supone Que el techo Tiene que estar hasta aquí Si quiero que el techo Esté hasta aquí ¿Cómo lo voy a hacer después Para cubrirlo? Porque yo quiero Que el techo También tenga agua arriba O sea Que se veía eso de ahí Hmm No te Ok Ok Computadora Prendete sola No hay problema O sea Mis dos manos Estaban aquí ¿Cómo se prendió? No tengo la menor idea Ven que la computadora Está loca Está loca O sea De esas cosas raras De la vida Mi PC Está super loca Ya no sé Qué hacer Queen Vamos a comer Muy bien Ok Escuché que alguien Puso un huevito Gallena Ok Entonces Ok Digamos Que sigamos Con la de esta Quiero esperar Que esto funcione Se me hace Que sí puede ser Se me hace Que sí puede suceder ¿Dónde está el? Ok Aquí doy vuelta Me equivoqué Ah Eh Le dio uno más Upsis Perdón Respira 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 Adolfo No te ahogues Conmigo Por favor Ponlo ahí Ok Muy bien Tú 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 Ya cuando empiece a diseñar Los edificios para el reino Bajo el agua Entonces me gustó bastante Decidí que los voy a colocar Así que muchas gracias por los videos Respuestas que me han estado mandando Están super bonitos y geniales Entonces me quieren seguir mandando diseños Para edificios que quieran que construya bajo el agua Por favor háganmelo saber, gracias Y pónganlo como video respuesta En algún video de Minecraft Atlantis Ok, muy bien Eventualmente tengo que corregirlos después Ok Digo, eventualmente tengo que corregirlos después Me refiero a estas partecitas de aquí Ey, Adolfo Adolfo, ¿quién está haciendo Adolfo? ¿Quién está haciendo? O sea, todo esto de aquí, ¿qué onda? Quítalo bien a eso Lo único malo de construir bajo el agua Es que se tarda más en Destruir los bloques, es bastante frustrante Tú sigue destruyendo Sigue destruyendo, Mario Sigue destruyendo Ok, respira Respira, respira, respira Muy bien Por acá también tengo que empezar a destruir todo esto Que no me va a servir Se está oscureciendo todo, Gremlins Se está oscureciendo todo Oh no Ok, muy bien Bueno, sirve que estoy también recolectando arena Muy bien Respira, 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 respira Oh my god, oh my god, oh my god Ok, muy bien Esto es copyright Copyright ¿Qué onda, Adolfo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dejarle una pausa otra vez Por aquí Porque esto va a tardar años, Gremlins Pero me estoy esforzando Me estoy esforzando para lograr Lo que ustedes me pidieron Bueno, Gremlins Muchas gracias por ver este episodio De verdad Yo sé que se están volviendo un poquito lentes Porque ya empezó la construcción Entonces, este Probablemente me va a tardar un poquito Pero lo vamos a lograr, Gremlins Con su ayuda y con su esfuerzo Y con sus sugerencias Lo estoy logrando Créanme que sí leo los comentarios No puedo contestar a todos Porque nunca acabaría Pero sí los leo Entonces, este Me estoy agarrando bastante ideas De las que ustedes me están sugeriendo ahí Para cómo construir el reino Y luego qué edificios construir en la parte de abajo Entonces, muchas gracias De verdad aprecio todo su apoyo Todo su cariño Todos los video respuestas Y todos los comentarios Que me ponen en los videos Entonces, si quieren seguir ayudándome A construir este reino bajo el agua Por favor, no dejen de mandarme ese apoyo Porque en verdad lo aprecio mucho Muchísimas gracias nuevamente Por ver este episodio Y que tengan un excelentísimo día Los quiero mucho Bye, bye Chau Chau Chau